Con mi compañero Luis García hasta Celaya, Guanajuato, donde está reporteando lo que ocurrió ayer en Jerecua, donde al parecer se dio un enfrentamiento entre elementos de la Policía Ministerial del Estado y un grupo de dos o tres personas armadas que viajaban en un vehículo, resultando una víctima que fue identificada como un criminal ahí, un conocido expolicía que además encabezaba un grupo criminal en Jerecuaro. Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿se cortó la llamada? A ver, vamos a tratar de rellamar a Luis García. Esto ocurrió en Jerecuaro. Ha habido pocos resultados como estos, por eso me parece importante resaltarlo, donde en un enfrentamiento policial los ministerios logren abatir a delincuentes, y en este caso un cabecilla, no se dice de qué grupo delincuencial, pero se decía que la información es que en Jerecuaro este hombre era el capo de la localidad. Entonces vamos a ver qué más información tiene, en este caso la Subprocuraduría de Justicia de Celaya, de esa región, para que nos informe en este momento Luis García, cómo se dio este enfrentamiento que está pasando en la zona sur del estado de Guanajuato. Importante el dato de que este criminal abatido, presunto criminal abatido, había sido policía municipal en Jerecuaro. Luis. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues poca información el día de ayer, poco a poco se va sabiendo lo que pasó en Jerecuaro. Aquí, el día de ayer, como daba a conocer en el portal Zona Franca, hizo un enfrentamiento que suscitó la tarde de ayer en el municipio de Jerecuaro, donde las versiones del lugar y vecinos del lugar, Arnoldo, nos comentaban que había tres hombres muertos, entre los cuales se encontraba un presunto jefe de un grupo directivo, que operó en el estado de Arnoldo, este es de nombre Enrique Eucar López, alias El Cholo, que presentamente era líder de plaza aquí en el estado de Guanajuato, Arnoldo. Y que había sido policía. También se hizo, que fue policía municipal en este municipio, hace unos años, Arnoldo, también... Bueno, el relato de hechos que tenemos es que les hicieron el alto y no se detuvieron, y empezó ahí una persecución y después un enfrentamiento. Aquí, esa es la primera versión que tuvimos el día de ayer, Arnoldo. Como saben, las autoridades, el día de los ejércitos, no proporcionan ningún tipo de información. Lo que tenemos que hacer es buscar información a los medios de comunicación, a través de vecinos, que nos referían que ayer hubo tres, que se presentaron tres muertes, Arnoldo, ocho, dos hombres que acompañaban a esta persona, Enrique. Uno, abogado El Burrito, y otro de nombre Edgar Arnoldo, quienes presentamente también habían perdido la vida en este enfrentamiento. Sin embargo, el día de hoy, ya versión oficial por parte de su procurador israelí, pero abogado Arnoldo nos comentaba que solamente hay un muerto, es este presunto jefe de plaza, Enrique López, alias El Cholo, y que no hay elementos de investigación criminal lesionados. O sea, los acompañantes, solamente él resulta muerto y los demás huyen. Nada más dice que nada más eran dos, Arnoldo también nos comentaba, que nada más eran dos los ocupantes de la camioneta, los agresores, el fallecido, el que perdió la vida, y otro más que logró darse a la fuga, Arnoldo. No hay otros dos muertos como en un principio, pues gente del mismo lugar o testigos, mencionaban a los medios de comunicación. Hoy el procurador israelí comenta que solamente hay un muerto y uno logró darse a la fuga, Arnoldo. Correcto. Bueno, pues los agentes ministeriales exonerados, ¿no fue un enfrentamiento? ¿No hay ahí delito que perseguir? ¿O se investiga de todas formas? No, no, Arnoldo. Fíjate que también nos comentaba el procurador que también al respecto de lo ocurrido, los agentes de investigación estaban realizando y trabajos de investigación precisamente, Barcelona de Monodía. Cuando fueron atacados, pues hubo hombres, Abalazzo, Arnoldo. Pues ellos repelieron el ataque. Repelieron la agresión. Esta primera versión de que les hicieron el alto para revisarlos no se confirma. No, no se confirmó, Arnoldo. Sin embargo, como te comento, ya lo oficial el día de hoy, el procurador israelí, nos comenta que estaban haciendo trabajo de campo en la comunidad de Barretos. Cuando fueron atacados, los agentes de la Comisión Ministerial, Arnoldo, por estos dos hombres. Solamente por estos dos hombres. ¿Cuántos agentes eran, Luis? Repel, no habla de número, Arnoldo, pero queremos pensar que por lo menos eran cuatro o seis elementos. Porque dice que todos los elementos que participaron, ninguno resultó lesionado, Arnoldo. Se decía en el lugar se le encontraron dos pistolas cortas, Arnoldo, y en el lugar, pues varios cartuchos percutidos de diferentes calibres. Correcto. ¿Algo más en la zona, Luis? Sí, hasta el momento... Tranquilo. Nada más, el día de ayer, déjame comentarte, en el municipio de Calvatierra, en la comunidad de Tiena, fue deslocalizado el cadáver de un hombre maniazado con el llamado Ciro de Gracia en la cabeza, Arnoldo, está sin identificar, y luego por la tarde, y ya por la noche, en el municipio de Yuriria, otro hombre fue acrimillado a balazos, también, Arnoldo, que también está sin identificar, y pues eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta región. Correcto, Luis, te agradezco mucho el reporte, y estamos atentos a esto que pasó. Pues hace días que no se va a estar en una situación como esta, regularmente eran ataques de grupos delincuenciales, electivos a elementos policíacos, hoy hubo una contrarrespuesta, se repelió el ataque, y con este resultado. Esta situación que se... Nada más por último, Arnoldo, está el rumor de que las corporaciones policíacas de los tres niveles del gobierno están en alerta, temen un posible ataque, Arnoldo, por el abatimiento de este hombre. ¿Una represalia? Una represalia, Arnoldo, están en alerta a todas las corporaciones, precisamente para evitar o prevenir una especie de las corporaciones de algunos municipios, no específicamente en Jereco, Arnoldo. ¿Es una especie de alerta regional? A mí, estatal, ¿eh? Es que nos comentan que es una alerta estatal, ya no recesión, por este tipo de criminal que cayó abatiendo. Muy bien. Luis, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.